Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas. Hoy les tengo mi rutina de mañana. Es algo muy sencillo, pero quería compartirlo con ustedes. Me habían pedido mucho este video. Todas las mañanas despierto, acostada con la niña, abrazada obviamente. Daniel a veces se levanta más temprano que nosotras o en ocasiones yo, pero en este día él está grabando y lo primero que hago es levantarme sin ganas. Es lo peor de las mañanas. No me gusta levantarme, me encanta dormir. Yo creo que a todo mundo nos encanta dormir. Lo primero que hago es ponerme mis pantuflas y cargar a mi niña y la llevo al baño a hacer nuestras necesidades y eso lo hacemos todas las mañanas, tempranito, levantarnos derechito al baño. Me lavo los dientes con agua y con jabón. No se crean. Me lavo los dientes con la pasta de colgate que es blanqueadora. No les puedo decir que blanquea, pero la verdad sí me gusta. Entonces es la que estamos usando ya desde bastante tiempo, pero hay personas que son muy sensibles a eso, entonces a lo mejor no se las recomiendo esa. Enseguida me amarro mi cabello en un chonguito porque me voy a lavar mi cara con un jabón que uso casi siempre por las noches o por las mañanas. Casi por la mayoría del tiempo en las noches me lavo mi cara muy bien para evitar que me salgan granitos o espinillas. Y este jabón ya tengo bastante tiempo utilizándolo. Me gusta mucho. No me reseca la piel y es lo que me gusta. Es de Clean & Clear y lo compro en Walmart. En ocasiones lo utilizo con mi cepillito o como en la mañana, según yo, siento que tengo la cara limpia. Simplemente quiero quitar como la grasita o acequito que me aplico en la noche. Entonces nada más quiero darle una enjuagadita y para despertarme bien. Me enjuago mi cara, me seco mi cara. Y enseguida me voy a estar aplicando una de mis cremas favoritas que ya tengo, híjole, yo creo que como 5 años utilizándola, si no es que hasta más. Es la Pons Clarant B3. Obviamente la consiguen en farmacias, es muy económica. Y esta me gusta mucho porque me hidrata, ayuda a aclarar la piel, hacer que se vean los colores más parejos en nuestra piel. Guardo todo y ahora sí me dirijo a hacerme un cafecito, que sin el café no puedo vivir. Saco la crema del café y empiezo a hacer mi cafecito. Busco una de mis tazas favoritas, la que más me guste. No sé si solo yo soy así que le gusta más una taza que otras. Yo sé que no. Yo creo que también a ustedes. Y ahora sí a disfrutar mi rico cafecito. Y estos días ha estado algo frío aquí donde vivimos, entonces creo que un cafecito es algo indispensable también. Me gusta abrir las cortinas todos los días por las mañanas. Si no las abro yo, las abre Daniel, el primero que se levante, que casi siempre es Daniel. En la noche nos gusta cerrarla porque nos sentimos como raros, como que nos ven. Entonces después de mirar un ratito hacia afuera, paso a mi cuarto de maquillaje que ya está el tour de este cuarto, si gustan verlo. Y me voy a hacer un maquillaje muy sencillo, algo no tan extravagante. Simplemente resaltar las facciones y cubrir imperfecciones. Saco todo el maquillaje que voy a estar utilizando en mi escritorio y con mi taza de café, no puede faltar. Escojo el labial, todo lo que voy a estar utilizando y comienzo con la magia. Como les digo, solamente voy a estar aplicando un poquito de corrector, polvo, un poquito de bronceador, marcar más las cejas, labial, nada más como para resaltar mis acciones y no un maquillaje tan dramático, algo sencillo para el día a día. Ya que estoy lista, ahora sí guardo todo mi maquillaje para evitar que se vea sucio y así te mantienes más organizada, no te tardas nada en guardar todo otra vez. Escojo lo que me voy a estar poniendo para el día, algo cómodo y calientito a la vez porque está medio frillito. Me quito mi pijama y ahora sí a ponerme mi ropa. Como les digo, escogí algo cómodo, simple para todos los días, nada, no iba a ningún lado en especial, simplemente iba a una cita de las uñas, entonces algo cómodo. Como quiera, siempre que llego a la casa me vuelvo a cambiar a ponerme algo de ropa cómoda. Ahora sí, me falta peinarme, así que me tengo que ir al baño otra vez a peinarme. No sé por qué tengo que estar en el baño para peinarme por si necesito un poquito de aceite. Este aceitito es de La Bella o cualquier otro aceite de Garnier o les digo, no importa el aceitito, simplemente me gusta aplicar bastante aceite en mi cabello. Creo que eso ayuda bastante a mantenerlo sano, hidratado y hasta siento que me ayuda a que me crezca más. Y aseguro mi chonguito y me aplico un poquito de perfumito, desodorante y es todo. Y como voy a ir yo solita, me despido de Dailene y me voy por mi bolsa, las llaves, que no se me vayan a olvidar, sino cómo me voy, ¿verdad? Y eso es todo lo que hago en un día no tan normal, porque un día normal estaría yo aquí en la casa, simplemente como ama de casa, pero este día me tocó salir a un mandadito. Como les digo, estaba frío, hasta estaba como nevando. Y eso es todo lo que hago, muchachos. Ojalá y les haya gustado este video. Si gustan ver más rutinas, no sé, a lo mejor ya que llegue el calorcito o no sé. Ustedes háganme saber una rutina con Dailene. Muchas gracias por ver. Ojalá y les haya gustado. A mí me encantó grabar este video. Daniel me ayudó muchísimo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.